¡Hola besos! ¡Vamos a barracado con la música! ¡Vamos bailando y cruzando! ¡Se llama El Aguañeve! ¡Atrugados al limpio! ¡Vamos a bailar secos a caballero! ¡Vamos! 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 ¡Ale Mario! ¡Sapatele bonito! ¡Sapatele bonito! ¡Upa! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Un, dos, tres, dos, tres! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos! ¡Suave! ¡Suave! ¡Suavecito! ¡Epa! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Voy al saludito Para todos los movimientos ¡Gracias! Y ese pasito ¡Ese pasito! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!